Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Hoy venimos a una aventura con Yuri y Ezequiel Bueno, venimos a hacer muchas cosas Miren, gente, cómo está la moto hoy Miren lo que le puse Le pusimos estos focos, miren Ya van a ver la función que tienen estos focos Miren, tienen esa luz Y tienen esta otra, miren Vamos a ver de lejos cómo es, miren Miren, de noche, miren qué bonito se miren Aquí vamos, ahorita estamos ¿Vas a hacer un chores? ¿Un chores? Sí, vamos a hacer un chores Vamos a hacer un chores en la noche Ahorita, miren, gente, es el mero tiempo de los pericos Oigan En aquellas seis bastan, miren Ahí está el montón de pericos, pero no se miren Aquí estamos apiando unos mangos ahorita Aquí está Yuri bajando unos mangos Venimos ahorita Vamos a traer el sacate para las cabras, miren Y de una vez venimos a grabar Vamos a ir también a pescar A ver si agarramos unos pescaditos con Yuri Para hacer unos pescaditos fritos Para comer con sopita y frijoles Queremos agarrar unos pescaditos, ¿va Yuri? Ahorita tengo días de no comer pescaditos con frijoles De río Pero aquí estamos apiando unos mangos, miren Miren, chiquitos mangos Miren, mi mano es grande Miren cómo queda en mi mano Qué belleza de mango A mí todo me cubre Sí, ahí traemos una Miren, allá van los pericos Allá van, ve Allá fueron Aquí andamos pegaditos a la manglera Andamos cerquita de la manglera Miren este palo que se ve allí Es de naranja agria, miren Esta es naranja agria Esto es bueno para los nervios, dicen Cuando está malo de los nervios uno Se cuece el agua y se hace un té Y ya está, se relaja uno de los nervios Le cae bien a uno Deja eso allá a un lado, si quiere Vaya, pero uno cada uno Caballo Uno cada uno, vamos a ver No hay tiernitos Ah, bien, allá hay mangos tiernitos Ah, ahí hay Pero hay pica pica Sí, sí hay bastante pica pica por aquí, gente Ustedes ya no sé si han de conocer el pica pica Pero, ah, no, están bien chiquitos, miren Están apenitas los manguitos tiernos Están muy chiquititos Allá deben estar en el bote Ah Sí, vámonos Nos vamos a ir para allá, gente Para donde vamos Allá les vamos a ir a seguir mostrando lo que sigue Ah, pero van a ser más dulces, ma Sí, ve Por eso allá vamos a ir a comer mango, gente Bueno, vamos a ir de un solo allá Para donde vamos a ir a cortar zacate Y a la pesca de una vez, gente Así que es Nos fuimos Bueno, gente, miren Yo creo que no vamos a poder pescar Porque miren Está sucia el agua, ve Está demasiado sucia Así que se cancela la pesca, gente Se cancela todo Uy Yuri Un garrobo Aquí tiró al otro palo ¿A cuál? Al de pepeto Yo creo que garrobo, ¿verdad? O no era tan derecho Un hombre allí brincando Y con el palo de pepeto Sí, yo lo vi que va por arriba Allí cabe brincar Ves ahí brincó O no habrá sido tan derecho ¿No lo viste? No Bueno, gente Se nos escabulló el garrobo Se salió huyendo Pescadito Miren Esta área del río, miren Por eso es que Si recuerdan Antes hacíamos videos de pesca Pero nosotros Hacemos videos de pesca En invierno Porque en verano Los ríos se secan Miren, gente Estos ríos Se secan bastante Y pues Por aquí Andamos aquí abajo Por los cañales Ahí estaba La Doña Iguana Pero se nos escapó Si no La hubiéramos hecho guisada Pero se fue, gente Así que se libró La iguanita Gracias a Dios Cali huyendo Rápido El queso Pero bagres O pescaditas Pescaditas Ah, chimberas Andi, a ver Miren, gente Allá anda un cardumen De pescaditas Miren Miren Con este teléfono No sigue Mira todo Miren, gente Miren Remolinos Hacen, gente Un cardumen De pescaditos Como que fuera En el mar Miren Remolinos Hacen Que chivo Miren Este teléfono No tiene buen zoom Gracias Hola, amiga Carmen Y a todos Vamos a ir a ver Aquí, gente Que por aquí Vamos a andar Cortando el zacatillo Allá, Bayuri Para abajo O vamos a ver Si podemos ir a la poza A echarnos un chapuzón Porque me quiero bañar Y que andas, Ezequiel Nada ¿Andas alegre? Si, va a decir Andas triste ¿Por qué? Porque me tocaba física Y no había clases Como dan física Te gusta ir Para el único día Que le gusta ir a uno A la escuela Cuando dan física Y mala suerte Que no había clases Vamos a ir allá abajo A ver allá Donde está Yuri, gente Vamos a ir allá Vamos a ver aquí El chapuzón Pasá, pasá 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 adelante Vamos a ir a ver aquí Que por aquí Síganme Síganme Aquí está Yuri Vaya gente Miren De este zacatillo Venimos a cortar nosotros De este Para las cabritas Aquí hay bastante Tiernito Vaya, miren Acá es el río Mira ¿Qué? ¿A dónde? No lo veo No se mira Aquí en el teléfono Espérense A ver ¿Dónde está? No se mira Aquí está Ah, está mordido Yuri Agarralo Miren gente Ahí está Y no se puede ir ¿Por qué? Está mordido Allí tiene la mordidura Está bien chiquitito Y creo que se va Sí La debe haber mordido Un pescado más grande Agarralo Agarralo Miren gente Si recuerdan Antes por aquí andábamos Veníamos a hacer Mira allá se venió El agua Pero Pero fíjense que Pero han de haber Unos pescaditos Por ahí Chimbolos Han de haber Chocalinos Este es un Pobrecito Vamos a echar al agua Pobrecito Pobrecito El pescadito Está golpeadito Pobrecito Pobrecito Y sacándolo Te dije que ahí lo dejara Mira Yuri Cuánto chacalín Allá en la orilla ¿Dónde vienen los pescados? Mira Puño Larbita Que brinca Va a haber Bastante chacalín Para atarrayar Vamos a ir a ver Si Si hayamos Hayamos Jacate Bien poquito Sacate Si miren Aquí andamos Cerquita La manglera Mira todo eso Que se mueve Allí es pescado Si no Te digo que con la serra Esto va a estar bueno Si Va a estar bastante bueno Si Así que vamos a ir A traer el sacate Ahorita Y les vamos a mostrar Cómo llevamos el sacate Mire gente Hallamos otro Pescadito muerto Miren Es una Una chimberita Creo yo Pero se están muriendo Yo creo que por Por la falta de agua O porque se calienta el agua O porque vienen a pescar No sé Pero a saber por qué será Pero es como un A ver por qué se estarán muriendo ¿Por qué creen gente Que se están muriendo los pescaditos? ¿O será que los golpea Otro pez grande ¿Verdad? Se los quiere comer O sea Los golpea ahí a medio Y quedan así moribundos Vaya gente Todo se cortó ya Yuri Pero Nos pasó algo Porque no trajimos el saco Nos va a tocar Llevarlo así en la mano Así que Espero que les guste Este video gente Y si les gustó Ya saben Dejar su like Un comentario Así que Los vemos hasta la próxima Adiós 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 Adiós